Yo sabía que te iba a pasar ¿Qué vamos a hacer esta semana? El Adivina el Rope Yourself Challenge Claro, ¿qué consiste? En que nos pongan un Rope Yourself Challenge Y nosotras nos vamos a adivinar Nos vamos a adivinar, puede ser el nombre de quien lo está haciendo O si no como de ser alguna parte Porque yo soy medio malo Hago videos pero no consumo tanto Youtube Entonces me va a ganar un montón ¿Va a ver alguna prenda? Si El que pierda, no se Bueno, no sabemos todavía Vamos a empezar con el video Lala Lala No, para Yo te daría el ritmo No, eso no se puede ¿Por qué no se puede? Porque tenes que cantar la letra No, pero yo acabo de No vale No vale lo tuyo Vamos a ganar el culero ¿Viste? Tenemos asistentes que no están haciendo bien su tarea Así que no le vamos a pagar el día Javier Ramírez A ti te da rabia que no esté triunfando Eso es lo que estoy sintiendo Eso es lo que estoy sintiendo justo ahora Vos tenés que estar a favor mío No me gusta Pero si es obvio que va a ganar ella No quiero jugar más No, es que lastima Vale No, tu reto Te di tiempo Pero si no pone la parte de ella Esa también la conoces Bueno, ya está, ninguno sabe No sé quién es Rua en la red Decía Rua en la red Yo pensé que era Rua en la red Claudia Ayuso No, ahí está ¡Claudia de Azana! ¡Uno! ¡Uno! Igual El primero debería haber sido mío Es lo primero que voy a decir No, no El chico de que le ganó Ciencio No, no No, no No sé quién es Sé que es el chico de que le ganó Ciencio Es mía Es mía Es mía Y yo voy a ponerle una música Que está bien chula Tengo dos canciones que nadie escucha Solo mi tío Baila conmigo Es... ¡Ya, Isa! R deprimido, ¿Ven que cambiar los sábados? Por supuesto, no están listos locos Que están la vivazada No, voy a... ¡Están tocando la mesa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡No se vale! Lo vimos el día de navidad Por eso me lo acuerdo Me... No es justo Pero por qué decía Pero por qué lo decí No me gusta verle Bueno, en la vida se gana Y se pide de ver Kika No te olvides de eso Vos tampoco le hice tiempo No, le hice tiempo en un montón Me ganó Así que ahora vamos a ver cuál es el reto Cuál puede ser Hay muy mala oscuridad Así que al final del video se va a ver medio mal Pero bueno, nada Ahora vamos con la prenda Bueno, es hora de la prenda Me dan mucho asco los huevos crudos Así que esto no me va a gustar para nada Que no caiga en la pileta Para que no caiga en la pileta Uno Dos Tendrán los huevos ¡Ando! Dicen que hace bien el pelo Bueno, nada Gracias por haber visto el video Por haber pasado Suscríbanse Me pueden seguir en mis redes sociales Joela va de ok en todas ¿Vos cómo estás? Delphi Guión bajo a vos 25 En todas Que tengan una hermosa semana Y nos vemos la semana que viene ¡Adiós!